¿Y tú por qué decidiste hacer esto y desde hace cuánto tú estás entrenando? Yo cuando cumplí 45 años dije quiero tener un desafío grande, voy a correr un medio Ironman cuando cumpla 45. ¿Empezamos a correr? Vamos a correr. ¿Vamos para allá? Vamos, vamos, vamos. Hay que tener en cuenta cuando uno va corriendo, respiración, concentración. Sí, ir viendo tu ritmo de no ir más allá de lo que tú puedes y ir midiéndote. Pero esforzándote. Esforzándote pero no sobre esforzándote pues te vas a quemar, bajando es más fácil, bajando es más fácil. Pero ya yo no puedo más, dime que esto se acaba aquí. No, falta la bici. Dale, dale, dale. Bueno, este Ironman, digo Ironwoodman estará buenísimo tratando yo de ver si puedo correr. ¿Sabes que cuando yo era chiquita me caí de la bicicleta y me partí un brazo? ¿En serio? Sí. Bueno, pero no digas esas cosas, eso no va a pasar ahora. No, claro que no. Cualquier cosa te cae aquí arriba mío. ¿Cuántos millas hay que correr con esto? Hoy vamos a hacer entre 15 y 20, dependiendo cómo te sientas. Aquí, ya. Duele todo, duele todo. ¡Ah, perfecto! Me salvaste. No podemos terminar entonces lo que estamos haciendo sin hacer como un jueguito. A ver, dale. Ya que yo me he arriesgado a hacer todas las cosas que tú haces. ¿Qué te parece si en vez de hacer las picaditas, hacemos las mojaditas? ¿Y cómo sería eso? Bueno, yo te salpico de agua por cualquier respuesta que me dé, buena, mala o regular. Bueno, a ver, ¿qué te parece si te digo Chile? ¿Qué significa para ti? Chile es el país donde nací y donde espero morir. ¿Familia? Todo. Familia es todo en mi vida. ¿Políticos? Los hay de todos, pero hay algunos buenos, cuesta encontrarlos. ¿Volar? Volar es la libertad máxima y lo único que no está permitido naturalmente para el hombre. ¿Televisión? ¿Cámaras? Un trabajo, pero no es mi vida. Es lo que hago para sobrevivir, no para vivirlo. ¿Hoy día? ¡Una experiencia maravillosa! Bueno. Adá, nos vemos. Dale, yo te sigo. No me dejes muy atrás. Sí. No me dejes muy atrás. Y él se cree que yo voy a entrar. Yo no voy para ningún lado, yo me quedo aquí en el agua. O sea, yo para allá, con estas piedras, y nadar. Yo no soy buena nadando. ¡Vaya! ¡Qué lista soy! Lo dejé nadando solo. Allá está él, terminando su Iron Man. Yo, aquí, chapoteando en el agua, pero yo no voy para allá adentro. ¡Bye, Cristian! ¡Nada, nada!